Parido, ¿cómo voy a parir por el culo, tú? Déjale, déjale. Ya vas a poder tener familia, aquí lo tomas. Mándenle decir, digo que estás gorda, Natalía estás gorda. Oye, Natalía, estás gorda. Pero yo no voy a tener hijos nunca, porque por el culo, ¿cómo me van a atinar? Oye, tío. Verga. Oye, que no te aguantaste la risa, dice el Orbelín. Sí. ¿Cómo llaman? Orbelín. Orbelín. ¿Nombre? Pues esta pena nos conoce. Son sus primos. Son sus primos, porque a mí qué bueno. Quién como tú, como es quien en la grabación. Vi cómo la cantaba esa gaceta, es... ¿Quién como tú? Uy, la dirá, dirá, dirá. ¿Sabe cómo va? Yo te voy a dar a la quince. Ah, pues el padre me va diciendo, báñate a las doce. Y que estigues loco. Pero el gato se lo van a redar los pelos del culo. Uy. Y que se la vayan y cerrando, le van a tener que hacer un corte de pelo. Y, dile, que lo que tiene es más lo que tiene. Es más lo que tiene. Es más lo que tiene. No, mentira. Dile, para allá tengo a mi amigo cirujano, Manuel. ¿Qué va para ahí? ¿A quién tienes amigo? Por eso tengo a mi amigo cirujano, para que... Si acaso se me tape el culo con el pelo del gato, el cirujano me lo destapa. Y se paría a la verga. Eso sí es cierto. Ya ve. Ya ve. Es la sensación chula. Es la sensación chula. Gracias, gracias. Dile que... Gracias. ¿Y de dónde son? Gracias, gracias. De Los Ángeles. Que le mandas un saludo. Para Los Ángeles, ¿a quién? A Natalí, güey. Dile. Un saludo para Natalí de Los Ángeles, California. Y aquí me está echando pedos que se me va a cerrar el culo por el pelo de gatos. Pero como yo le digo que tengo un amigo cirujano que él me destapa. ¿Y de ahí aquí no va a destapar? Por la monda, el dedo con uña. Un saludo para Natalí, que está por ahí en Estados Unidos. Y a Yuki pegándole chingados al dedo sin uña. Ariadna Velázquez. Ariadna Velázquez, también un saludo. De parte de la Gilbertona, la famosa. ¿Y qué más? Una puta de verga. Bola de ablandadoras de verga. Que salieron bravas de la orqueta. Bueno, no, para que le digo bola de punta. Sí, sí. ¿Ella te dice? Por eso yo le dije mejor bravas de la orqueta. Más nada y dígale. Sí, así es. ¿Era un anote? Sí, eso era más lento. Lo están cagando, ¿ya van? Sí, es una bebé un plebeste para mandar así de ese... La guasa, ¿sabes cómo le dicen? WhatsApp. Esa, WhatsApp, WhatsApp. ¿Sabe qué? Usted debería de tener un teléfono con WhatsApp. Y hacer un grupo. Se hace más famoso. Hijo, si no, hay un teléfono que esté en vivo. Ahí me llevo haciéndole al dedo así y no puedo. ¿Cómo no? ¿Cuál es la aplicación? ¿Es la que sale en vivo en el Parfait? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo se llama? Apenas viendo. No, no, para que quiera un teléfono de esos. Es una chinga ese teléfono, hijo. La chingada que le hacen las veces. ¿Y qué mandan con eso? ¿Eh? ¿Qué mandan con esa madre? Pues no, a mí no me gusta, no sé, no la entiendo. ¿Pero a ellas qué estarán mandando? ¿Qué mandarán? Pues sabe, ven, cógeme, le dicen. ¿Por qué no? Porque el teléfono es una gente porque tiene negocios muy importantes. Pero una vieja, hablando a vergas, ¿para qué? Sí. Ah, qué sé. Le queremos mandar unos sushis, ya que le gusta mucho a ella. Ah, dile que se los meta por el culo, que no quiero sushis. Métetelo por el culo, por donde te hace remolino el cuero, que no me gusta el su chingada, madre a la verga. ¿Tiene qué el suchi? ¿Por qué sabes? ¿Qué veneno a la verga? ¿Qué sushi? ¿Qué veneno? Nunca lo he comprado, yo sabía por si nada, madre a la verga. Gilberto, pero cuando dices, ¿prefieres, no te, ¿prefieres comer, qué? No. ¿Un apazo de carne de puerco? ¿Qué es la lavara? Ahora me invitaron un coche. Gracias, Gilberto. Amigos, gracias. Adiós, gracias, gracias. ¿Qué es lo que necesita, Gilberto, para que haga la nota de los pedidos? Un escapé grandote. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Un escapé grandote. Azúcar. Descementado. Crema de... De mecos. Y todo eso. Lo que quieras. Pues no te estará talagrando el cerebro, nomás. Me estaba arrenando el oído porque estás en el otro lado. Allá, quédate bien, no me mandes nada a la verga. No, ahora vino un chaval y me invitó a un coche. Y no fue. Ah, sí fue. Sí, sí fue. Está bien. ¿Ustedes llegaron ahora? Sí, ahora llegaron a las diez y media. Diez de la mañana. Sí, ahora llegaron a las diez y media. Sí, ahora llegaron a las diez y media. Sí, ahora llegaron a las diez y media.